18 de la mañana estás escuchando Oh My Geek Next por TX Plus y ustedes en pantalla si no me equivoco ya pueden ver a nuestro invitado de hoy Pedro Vidal Matamala, Coordinador Nacional de Sistemas Inteligentes de Transportes del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile. Pedro, un cargo que probablemente no puedas escribir en una tarjeta, pero aún así muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana conversando. Hola Felipe, muchas gracias también por la invitación y poder compartir de estos temas tan entretenidos que nos gusta también contar, digamos, y compartir. Sí, y son temas entretenidos, son temas bastante como de, que uno piensa que son como de ciencia ficción o de futurología casi, manual reports a ese nivel de película, pero ya están presentes y están en Chile de hecho aplicándose con resultados que son bastante positivos. Ahora, para contextualizar Pedro y a la gente que está conectándose con nosotros a través de txplus.com, la idea es contarles de un plan piloto que comenzó a, se anunció de hecho, no sé de cuándo está funcionando en realidad, se anunció el pasado 12 de marzo con de hecho autoridad del Ministerio de Transporte, porque me imagino que tú también estabas presente en ese momento ahí, y obviamente se coordinó todo un plan de comunicaciones para anunciar este plan que involucra infraestructura, operación, control, a través de inteligencia artificial, también conectado a través de 5G, que es provista por la única empresa de telecomunicaciones que hasta ahora también tiene un plan piloto de 5G, que es Entel, y estarían trabajando con ellos para esto, y a la larga es implementar nuevas cámaras o un sistema de software que se adhiere a las cámaras que hay actualmente. ¿Cómo es este sistema que permite un mejor monitoreo de peatones y vehículos a través de la inteligencia artificial? Sí, mira Felipe, en esencia, dentro de los ámbitos de gestión de tránsito, que es lo que en el fondo nosotros hacemos acá dentro del Ministerio, en la UOCT, básicamente hay ciertas tecnologías o infraestructuras que son habilitantes, ¿ya? Y la base de las tecnologías que uno aplica en los ámbitos de transporte son las telecomunicaciones, ¿ya? Te doy ejemplos bien precisos, por ejemplo, la comunicación entre el vehículo y que tiene el TAC con la antena que está puesta en la carretera, tenemos la información de la telefonía móvil, donde los usuarios se pueden conectar a ciertas aplicaciones y tener relación con el sistema de transporte, por congestión o saber por el transporte público, cómo se conectan los distintos dispositivos y sensores que están desplegados en la ciudad para leer información y cómo también nosotros podemos hacer actuación o actuar, por ejemplo, sobre los semáforos, también tú requieres ahí un enlace de telecomunicación. Lo interesante es que con el desarrollo de las telecomunicaciones después vamos a tener a los autos hablando entre sí, a los autos hablando con la infraestructura, entonces las comunicaciones, las telecomunicaciones son habilitantes para todo lo que nos toca en el futuro vivir y dado eso, nosotros como país, nosotros como centros de control de tránsito tenemos que ir avanzando hacia e ir generando estas condiciones que nos permitan después hacer uso de todo este servicio. Entonces, el uso de 5G es la base para otras cosas que van a ir surgiendo y de la cual tenemos que estar explorando y el primer paso que encontramos que era interesante explorar era realmente probar si efectivamente 5G nos da la posibilidad de hacer inteligencia a través del análisis de video. En el fondo, eso nos permite automatizar la propia gestión o la labor de los operadores en términos de que están mirando cámara y por qué no nosotros, por ejemplo, detectar incidencias de manera automática y empezar a hacer esas pruebas y ese impacto. Te quiero interrumpir un poquito porque hay hartas cosas que a mí, por lo menos, me chocan un poco en los discursos que son más comerciales, que tienen más que ver directamente con lo que tú haces en el sitio o lo OST, sino con esta presentación del 5G. Porque Intel ya lo viene anunciándose un par de semanas atrás y todo, que es con quien están desarrollando este plan piloto y quien puso la infraestructura en redes para poder ejecutar esta cosa. Pero me choca un poquito porque hablan mucho de cómo esto no existiría sin el 5G. Y no es así a la larga. Esa tecnología funciona, pero el tema es que el 5G habilita un poco más a que esto sea a tiempo real, gracias a la baja de la latencia, a la conectividad ya mucho más rápida, obviamente a tener respuesta más a tiempo real. Pero no es vinculante a la quinta generación de conectividad móvil. Y eso yo lo tengo claro, pero me gustaría también saber si es que tú compartes mi opinión respecto a esto, porque claro, ahora se está dando la oportunidad, como tú mencionas, de probar que esto sea habilitante y que funcione y que podamos tener respuesta real a tiempo real, por supuesto, en estas situaciones, pero no es dependiente de la quinta generación en sí, ¿cierto? No, las tecnologías convergen y se potencian, se fortalecen. Va a depender de los mecanismos en los cuales tú estableces el modelo de trabajo. Por ejemplo, si tú me dices la analítica de video como inteligencia artificial, yo tengo dos posibilidades. La puedo hacer local, o sea, inmediatamente puedo instalar dispositivos electrónicos que estén próximos a la cámara, in situ, y que solo me reporten imagen y me reporten alarmas, por ejemplo, o mediciones o datos. Esa inteligencia yo la puedo hacer local, por lo tanto la tendría distribuida, o la puedo hacer centralizada, es decir, que yo la puedo hacer a nivel central en el propio centro de control. Y tengo mi algorítmica y mi dispositivo instalado, un gran supercomputador, por así decirlo, en el centro de control, que se conecta a las cámaras y establezcamos bien qué es lo que se puede hacer con ellas. Entonces, va a depender, porque esto también tiene que analizarse por los costos que tiene, y la gracia que tiene 5G es precisamente que nosotros, cuando nos conectamos a las cámaras de monitoreo de tráfico de toda la ciudad, lo hacemos a través de enlaces de fibra óptica. El enlace de fibra óptica, en el proceso de instalación, tiene ciertos tiempos, tiene que ver factibilidad en la empresa, posiblemente te puede demorar entre uno y dos meses en contar con esa conectividad. El hecho de contar con 5G significa que voy a tener calidad muy buena, pero instalar un dispositivo, instalar la conectividad 5G sería mucho más rápido que esa cuestión de una semana, y por lo tanto nos da una flexibilidad, primero que todo, en los procesos de instalación, muy interesante, y también nos permite llegar en aquellos puntos donde a lo mejor no hay servicios de fibra óptica, ¿ya? Si hay servicio móvil, básicamente. Claro, vamos a tener servicio móvil. Y lo segundo, y por qué no pensarlo, en una ciudad, en un país donde tenemos que ser muy resilientes por todas las emergencias y las situaciones que nos presenta la naturaleza y nos desafía, el hecho de, a lo mejor, tener 5G también como una alternativa, como un respaldo de telecomunicación, de comunicación que nos permita mantener la continuidad operacional. Entonces, son esas cosas que nos abren efectivamente la posibilidad, y tú tienes razón, son tecnologías distintas, pero sumadas generan un mayor impacto y nos abren más posibilidades. La inteligencia artificial no es dependiente del 5G, como tú bien sabes, y por lo tanto, con 5G lo que estamos tratando de hacer es cómo se potencia y cómo también reducimos los costos, y al reducir los costos, nos hace más viable hacer esa adopción y después poder escalarla. Y también es evolutiva, o sea, el día de mañana, en 10 años más, cuando probablemente ya sea comercialmente la sexta generación, el 6G, esto eventualmente puede escalar a mayor velocidad, menor latencia, que es como la evolución más natural que tiene cada, si lo hablamos entre diferencias generales, entre una generación y otra. Entonces, también pensar que esto se proyecta también hacia el futuro y se puede ir perfeccionando, puede ir mejorando, y esto significa obviamente mayor capacidad de procesamiento, mayor sincronización de los dispositivos con los que están trabajando ustedes, y ya me quiero meter de lleno de eso, porque actualmente este plan piloto, ¿dónde está funcionando específicamente? ¿Dónde hay cámaras que trabajan con inteligencia artificial? Mira, hicimos dos escenarios. Instalamos una cámara de altas prestaciones, desde el punto de vista de calidad de imagen, que fue instalada en el sector de la Costanera Norte, porque Intel definió un área de laboratorio del 5G, entonces tenemos que estar dentro de esa área. Exacto, sí, sí, sí. Depende, como un plan piloto, depende también de la capacidad de conectividad móvil que tenga el proveedor de telecomunicaciones, que es este caso de Intel. Exactamente, entonces probamos una cámara, y estamos probando una cámara, por así decir, de alta definición en esa zona, y también quisimos probar una cámara de las que ya teníamos instalada, y ver qué era lo que se necesita y cómo generamos, también hay cierta inteligencia, también aprovechando esta posibilidad 5G, y ver ahí en el fondo qué es lo que significa, porque tú comprenderás que para hacer inteligencia artificial y analítica de video, yo requiero tener cámaras fijas, no cámaras móviles, entonces a nosotros, por ejemplo, eso nos cambia el paradigma. Para gestión de tráfico, trabajamos con cámaras móviles que movemos, la telecomandamos, digamos, desde el centro de control, y eso todavía no hay inteligencia artificial muy fina que detecte incidencia o haga conteo o haga conteo o algún tipo de medición moviendo la cámara, eso ya es un poco más complejo y un buen desafío para trabajar en eso. Eso pasa básicamente porque el desarrollo del software necesita establecer parámetros dentro de una visión, o sea, para aplicarlo más fácil para que la gente también entienda el por qué esto, es porque el software que a la larga procesa tiene que establecer límites, me imagino, aquí va una calle, acá está el cruce peatonal, acá está el semáforo 1, me imagino que es por eso, porque si me muevo, obviamente todo ese entorno se modifica y el software obviamente de cierta forma debe marearse. Yo pienso igual que tú, efectivamente necesitas establecer ciertos patrones para hacer análisis de las diferencias y de tal manera de poder detectar, entonces entienden, en el entorno entiende el software o el algoritmo qué es lo que se mueve y lo analiza esa perspectiva, pero si lo estoy moviendo, no es tan fácil establecer esos patrones. Al principio, recuerdo en aquellos inicios en que uno definía esos patrones y tenía que dibujar sobre la imagen una calle para indicarle por dónde pasaban los vehículos y las mediciones no eran tan precisas. Ahora ya no es necesario hacer eso y los algoritmos aprenden y son capaces de reconocer los objetos, pero siempre tenemos la diferencia o la dificultad de las cámaras en movimiento. Entonces, también esto nos plantea a nosotros el desafío de ver cómo nos preparamos y una de las infraestructuras habilitantes son las imágenes, por lo tanto también posiblemente tengamos que redefinir nuestro sistema de monitoreo referido a temas de cámara. Entonces, precisamente estos pilotos, Felipe, nos permiten ir viendo cuáles son todas esas cosas que necesitamos cambiar y modernizar y además tener la convicción y la certeza de que 5G va a cumplir con las prestaciones que se dice que cumplen, digamos. Entonces, por eso necesitamos probar ahí in situ con aplicaciones reales y también con los operadores que están trabajando en sala de control, ver bien cómo se está sintiendo y cómo esto se opera de una manera remota. Entonces, porque si queremos hacer cambios en nuestros procesos y queremos incorporar esta tecnología, tenemos que hacer un buen proceso de incorporación y adopción tecnológica, considerando todas estas variables. Estamos conversando con Pedro Vidal Matamala, Coordinador Nacional de Sistemas Inteligentes de Transporte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile. ¡Wow! Yo insisto, este cargo es impresionantemente largo. Y te felicito por tenerlo. Me encantaría tener algo así de gigante para decirlo. ¿Qué hace usted? Bueno, yo soy el coordinador y bla, bla. Oye, Pedro, estamos hablando para la gente que se está conectando ahora sobre el plan piloto que se está implementando dentro del SIT, o sea, a cargo de la Coordinación Nacional del Sistema Inteligente de Transporte, que depende del Ministerio de Transporte, a través de las cámaras del UST, donde se está implementando, se está convergiendo, tecnologías como 5G e inteligencia artificial para el monitoreo de peatones y vehículos en las calles. Hasta ahora hemos hablado un poquito de cómo se ha estado implementando esto. Tú bien mencionabas que tienen dos escenarios. Uno está ahí en el Costanera Center con una cámara fija que puede detectar personas que van caminando, cruzando la calle, y vehículos. Y en ese sentido, la apuesta es a qué. A que automáticamente, por ejemplo, detecte que hay mucho tráfico y puede hacer semáforos inteligentes que puedan ir cambiando más rápido los tiempos de luces para congeccionar una pista a la otra. ¿Cuál es el propósito final de implementar este tipo de tecnologías dentro de estos sistemas de monitoreo? Mira, cuando hablamos de circuitos cerrados de televisión o cámaras, el hecho de mirar tiene básicamente para nosotros dos grandes funcionalidades. Una es lo que tú acabas de decir, el monitoreo. O sea, ir viendo cómo se va desarrollando la congestión vehicular, cómo van fluyendo los vehículos. Pero hay una segunda tarea que tiene que ver con la gestión de incidencias. Porque frente a una incidencia yo tengo que actuar. Entonces, el monitoreo, digámoslo así, todavía sigue siendo un poco más humano porque tengo que ver los largos de las congestiones, aplico criterio en esa visualización. Pero fíjate que la detección de incidencia es absolutamente automatizable. De tal manera que si, por ejemplo, veo un vehículo detenido en el cruce mismo o sencillamente se detectan ciertos elementos que empiezan a aparecer en las intersecciones o se detecta cierto tipo de vehículo, finalmente me permite, en vez de tener un operador mirando y moviendo la cámara, que empiece a levantar las alarmas respectivas. Porque tú comprenderás que en una ciudad, nosotros tenemos del orden de las 290 cámaras, tendríamos que tener ya un número importante, por no decir decenas de operadores que estén mirando. Entonces, es necesario incorporar elementos que permitan hacer análisis de esas imágenes y podamos automatizar ese proceso. Entonces, desde esa perspectiva, eso es lo que también estamos buscando. Básicamente, la detección, automatizar la detección. Y eso pasa también porque no es tan fácil. Esto ya está y tiene un tiempo instalado en carreteras, en autopistas. Porque hay un vehículo detenido en la autopista, es una incidencia. En las zonas urbanas es mucho más complejo y, por lo tanto, yo no puedo aplicar la misma algorítmica. Porque un vehículo detenido puede ser porque esté dejando a alguien, o esté recogiendo a alguien. Puede estar detenido porque hay un semáforo. Entonces, no es tan fácil identificar cuáles son las incidencias en los espacios urbanos. Y, por lo tanto, ahí necesitamos una mayor complejidad de la algorítmica para que efectivamente detecte esta incidencia. Pero apunta derechamente a la detección automática de incidencia. ¿Y ustedes, a la larga, pueden ir perfeccionándolo? O sea, ir modificándolo. Porque esto lo provee un agente externo, me imagino, que le entrega la herramienta y ustedes la implementan, la utilizan. Pero ese mismo agente externo se hace cargo también de decir, oye, hay una mejora para este tipo de detecciones que ustedes pueden implementar. Y se actualiza, ¿no? Funciona de igual manera como, insisto, para que la gente entienda, como si yo actualizara Windows. En el ámbito público, las renovaciones tecnológicas son un poco más lentas de lo que uno quisiera. Entonces, ahí es donde viene uno de los aspectos que nosotros siempre discutimos internamente. Antes de, una vez que definimos la funcionalidad, el requerimiento funcional, tenemos que pensar ahora cuál es la mejor manera de implementarlo. Tú comprenderás que a esta altura de nuestro ciclo, no siempre es necesario comprar hardware e instalarlo. Ahora esto se puede transformar en un servicio que se adquiera. Podría ser un servicio en la nube. Entonces, dependerá de las empresas, posteriormente, qué servicios te pueden montar sobre este tipo de tecnología. Si tú me preguntas, a mí, desde el ámbito público, a nosotros nos conviene mucho más contratar servicios que estar comprando infraestructuras. Porque nos quedamos obsoletos muy rápidos. Y volver a pedir los presupuestos públicos para hacer esas renovaciones, ahí nos demoramos un poquito más. Y no es tan fácil, porque son activos que nos pasan mucho en el ámbito público, sobre todo en ámbitos tecnológicos, que tú comprenderás que en seis meses ya el tema cambió. Entonces, nos interesa mucho explorar esa posibilidad y ver por qué, por ejemplo, a lo mejor alguna empresa basada y utilizando 5G e inteligencia artificial pueda venderte el servicio y ahí tendríamos que entrar a ver qué tipo de modelo de negocio. En general, Felipe, y para cerrar la idea, las tecnologías en general a nosotros, yo diría que en cualquier rubro, permiten tres cosas. Uno es la reducción de los costos. Eso sin duda. Y 5G va a salir mucho más barato que una fibra óptica, por así decirte, en cuanto a enlaces. Y nos da mucha más flexibilidad y movilidad. Lo segundo, es que permite implantar nuevos servicios y mejorar la calidad de los servicios que uno entrega o de las labores. Subir un poco la vara y hacer cosas más interesantes o generar productos o servicios mucho más interesantes. Y lo tercero, es que las tecnologías también te permiten cambiar o innovar en los modelos de negocio. Y por lo tanto, usualmente, una forma de la cual tú venías adquiriendo tecnología, ahora con otras tecnologías nuevas, tú puedes ir comprando y puedes ir desarrollando modelos de negocio distintos. Y eso nos interesa también explorar. Y ahí es donde también la alianza con los privados es muy importante para ver cómo nos ayudan, no solo a probar técnicamente distintas soluciones, sino que éstas se puedan incorporar y adoptar dentro de nuestra organización pública. Oye, Pedro, ya nos queda poquito tiempo, así que voy a pasar a preguntas más rápidas ahora, más que desarrolladas. Perfecto. Está el tema de la privacidad. Yo sé que el sistema también protege patentes, por ejemplo, rostros de las personas. O sea, este sistema a la larga puede detectar dónde va una plaga patente y difuminarla prácticamente como para proteger ese dato. ¿Cómo funciona ese sistema? Mira, en primera instancia, ese sistema todavía no está implementado. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es aplicamos criterios basados en protocolos de ética, si le queremos llamar así, donde nosotros no necesitamos la individualización. Lo que nosotros necesitamos es ver el amplio del comportamiento de lo que está pasando. Independiente que la cámara, como es móvil, tiene la posibilidad de poder hacer esos acercamientos, no es de interés nuestro en la labor que desempeñamos llegar a esos niveles de información. A nosotros nos interesa ver el largo de una cola de vehículos, nos interesa ver si hay mucha gente aglomerada en una intersección y ver cómo se está moviendo. Ahora bien, indistintamente de eso, en el futuro, la inteligencia artificial, al hacer análisis de video, también te permite, y creo que hay ejemplos de esto en Europa, por la ley que tienen ellos de privacidad de datos y de información, de que en tiempo real o en imágenes grabadas, tú puedas difuminar de manera automática rostros y placas patentes. Nosotros hicimos un primer acercamiento acá en Chile con una empresa para ver si era factible técnicamente con nuestras cámaras. Todavía falta un desarrollo más fino, pero estamos haciendo esas exploraciones, pero es bastante prometedor. La inteligencia artificial es capaz de reconocer un rostro, es capaz de reconocer una placa patente y difuminarla. De hecho, fíjate que nuestras cámaras están en promedio a 14 metros de altura, por lo tanto, no andamos viendo rostros ni detectando placas patentes. Ese tipo de sistemas requieren otra localización a menor altura de las cámaras. Perfecto. Pedro Vidal Matamala, Coordinador Nacional de Sistemas Inteligentes de Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile. Muchas gracias por conversar esta mañana en Omagic Next y espero tenerte en una próxima oportunidad porque hay harta tema que conversar y a mí me encanta el tema del transporte y la monitorización, por supuesto, de distintos servicios que involucran a todos nosotros y a nuestro convivir vial, como peatón, como ciclista, como alguien que va en un vehículo particular, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante y promotor el futuro que de hecho se viene con el 5G por todo lo que acabamos de hablar. Pero muchas gracias por tu participación de hoy. Muchas gracias a ti, Felipe. Y bueno, cuando quieran, yo también muy apasionado de la movilidad, el transporte de las personas y cómo las tecnologías están cambiando nuestros patrones y nuestros paradigmas. Así que feliz de poder volver a conversar contigo sobre cualquier tema al respecto. Gracias, Pedro. Y nosotros ya nos tenemos que estar despidiendo porque ya estamos un poquito pasados de tiempo. Gabriel Cedre me está mirando con una cara ya de como ya hay que irse. Pero este capítulo va a estar disponible a través de nuestra web omegic.net, también, por supuesto, los podcasts de TX Plus, TX Plus.com y en todas nuestras plataformas. Así que lo pueden rescatar. Toda la información también respecto al plan piloto ya está publicada en omegic.net. Nosotros, de hecho, hicimos esta noticia en nuestras cápsulas de Canal 13C. Así que le hemos dado harto tema y harto bombo a esto. Pero esta conversación, en particular, era interesante de hacer para poder desglosar un poquito más y que propio Pedro nos pudiese explicar como el experto de qué se trata y para dónde apunta la implementación de estas tecnologías convergentes convergentes entre 5G, inteligencia artificial y, por supuesto, cualquier otro desarrollo de software y hardware que se pueda estar utilizando en pro de mejorar el control vial y también optimizar, por supuesto, cómo nos desplazamos en las calles. Gracias, Pedro. Que estén muy bien. Muchas gracias. Que estén todos bien en sus casas. Que tengan un lindo día. Queda más programación de TX Plus para que no se separen. Y nosotros nos encontramos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Que estén bien. Un abrazo grande. Chao. Chao.